suscríbete y dale a la campanita canales tienes mil yo te recomiendo cripto shark es muy buenos días bienvenidos a un nuevo análisis mañana del sábado feliz sábado todos espero que todos estéis muy bien bueno ya habéis visto que he vuelto a poner aquí el vídeo de pantomima full que nos recomiendan gente de coña en fin bueno bitcoin bitcoin que está haciendo pues intentó ayer atacar la media de 50 en diario la más digamos que el punto más crítico del día de ayer traducido a nuestros cuatro horas fue la media de 200 intentar pasarla no ha podido con ella se sigue apoyando a ver lo normal que lo que está haciendo es totalmente normal es decir bueno aquí se volvió medio loco fue esta vela estaba en la local que nos dijo que no para arriba pero bueno en el momento que pasamos la media de 50 estuviera donde estuviera la de 200 la de 100 esto bueno es relativamente importante pero pero hemos venido hemos pasado y nos hemos venido a apoyar a ella de momento valiosa que técnicamente está la cosa muy bien en diario lo que tenemos es que nos han rechazado en la media de 50 y eso no solamente la media 50 sino un uso una resistencia horizontal porque antes era un soporte los 40.500 vale ya hablas una resistencia pero bueno no ha sido para mí a mi modo de ver vale tenemos que ver las circunstancias es decir porque no se ha rechazado porque han cerrado los mercados de generales es viernes y pues son cosas que suelen pasar es algo totalmente normal y mucho más y mucho más con la actual tensión que hay económica política y y de todo tipo entonces es totalmente lógico ese rechace en día viernes noche porque además si lo vemos en cuatro horas vale vemos que se produjo pues ayer por la noche estuvimos este estar de madrugada y esta vela vale la de la una vale es justo la que tiró y nos devolvió pues a nuestro sitio otra vez del día con lo cual día sábado pues bueno pues tenemos una vela negativa día viernes fue bueno el día sábado es la que la que nos está expulsando totalmente normal entra dentro de la lógica ahora bien esto que puede significar de momento lo único que significa es que no está rechazado ahí para mí para mí vale yo sigo insistiendo en que el haber pasado la media de 50 en cuatro horas es una señal muy muy buena si la mantenemos a lo largo del fin de semana que tendremos que estar tonteando entre la de 50 y la de 200 vale puede incluso haber una falsa salida para que nos dé un poquito de susto y volver a entrar pero va a depender un poquito de las noticias que hay así las noticias siguen planas siguen en dentro de lo que hay vale tenemos que empezar a ser dentro de qué en nuestro interior todo esto nos joda nos tal tenemos que ser fríos también porque el mercado es eso es tener es tener esa frialdad para decir bueno una cosa es nuestra nuestra idea de lo que deben ser las cosas y otras cosas lo que son entonces una vez que ya nuestros higadillos están en su sitio tenemos que estar en el mercado tenemos que fijarnos en el mercado porque al final es lo que nos va a salvar es decir no es que no nos importe ucrania por supuesto que nos importa pero tampoco podemos estar todo el día papá 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 para eso ya hay otras otras cosas lo que vaya pasando que nos pueda interesar porque nos afecte que en general es casi todo pero bueno bueno si hay algo importante y muy muy relevante pues podremos comentarlo pero vamos a centrarnos en el mercado que de verdad es lo es lo que es por lo que estamos aquí es decir más más allá de las noticias que evidentemente afecten a todo el mercado bien dicho esto en cuatro horas está bien que ha pasado pues que no solamente la media de 50 sino esta línea media esta zona roja que teníamos y que bueno de momento la parte superior también de toda esta zona de golden pocket que habíamos marcado vale no que habíamos marcado sino que la medimos y nos tocaba ellos son matemáticas ya lo sabéis a partir de ahí sí con si consolidamos en esta zona ya sabéis que hay una consolidación que a que sea acumulativa y si esa acumulativa romperemos al alza nuevamente cómo detectar si esa acumulativa vale pues muy sencillo vemos que cada vez que baja no baja también el volumen vale es decir ha bajado velas rojas y el volumen baja ahora está es bueno esto es fácil para que bajen porque encima es sábado vale pero no hay una distribución es decir no cuando las velas rojas caen no sube mucho el volumen bueno ni mucho ni poco simplemente baja con lo cual lo que sigue habiendo en esta zona de momento y es una zona muy pequeñita es una temporalidad muy pequeñita es acumulación evidentemente sí que hay una tenemos un problema porque hay una divergencia del volumen ha ido bajando y el precio ha ido subiendo realmente todo este volumen hasta este punto es algo normal aquí tenemos un reposo y hasta aquí vale hasta esta vela es todo normal es decir que este nivel el nivel de los 39 mil 400 aproximadamente es bueno es bueno el resto ya baja el volumen ya final del viernes fin de semana de sábado vale pues bueno te lo compro pero tampoco no no nos dice absolutamente nada vale por las circunstancias circunstancialmente no nos dice nada algo que sí nos dice mucho muchísimo y es de gran valor es que tenemos nuestro rsi por encima del 50 por ciento en cuatro horas y tenemos nuestro alert con cuerpos verdes sí que es cierto que todavía no conseguimos cerrar con con fuerza no por encima de la línea punteada roja que es la que también nos marca que estamos en una zona de creación pero bueno bien es una muy buena noticia yo prefiero esto a que esté así si estuviera así estaríamos en cortos que le vamos a hacer pero de momento como no estamos de esa manera pues ya está lo que tenemos bien he dicho esto zona de soporte de momento vale para mí siguen siendo los 37 mil 338 es decir el punto de pivote vamos a verlo en diario el punto de pivote de este mínimo de esta caída que muchos recuerdan con mucho cariño entonces este punto de pivote es nuestro nuestro soporte vale más allá de que tengamos la parte inferior del golden pocket que tengamos estas cuatro velas también en esa zona veis cómo ha funcionado perfectamente es una zona no es un punto exacto así que bueno a partir de ahí a ver si ese soporte funciona y sigue funcionando y podemos empezar a romper resistencias de momento en la zona de 39 mil y pico es muy importante vale la parte superior de de este golden pocket vemos que de momento llegamos caímos llegamos caímos llegamos caímos llegamos y al intentar ya pasarlo no hemos querido hacerlo en un día que no correspondía en sábado entonces no pasa nada vamos a ver si mañana la apertura por la noche de los futuros pues acompaña y lo que es lunes ya la vela de lunes ya empieza a romper o la propia el domingo podría romper esta esta línea de tendencia que es bastante importante y acercarse a la media de 50 en diario de una forma un poquito más agresiva e importante por cierto en diario nuestro rsi vemos que está por debajo de 50 necesitamos que pase de momento a la línea verde y que empiece a ir a la zona de 50 de momento a bastante suavecito vale muy consolidado cosa que está muy muy bien a lo camino me acaba de convencer es la vuelta es decir bueno si pues sabemos que el mercado lo que ha pasado como ha sido pero pero me gustan más ya sabéis que soy más de zonas consolidadas entonces yo creo que por ejemplo esta vamos a traerla aquí vamos a invertirlo y vemos que lo ideal para mí vale sería y más más mejor más mejor vale una calidad de este tipo veis una calidad más consolidada hasta pues una zona del tp2 la parte inferior con algún mechazo hacia abajo pues es lo que es lo que hay creo que sería bastante mejor pero bueno ya veremos a ver qué es lo que realmente hace al final el mercado yo creo que tiene bastante buena pinta tiene bastante buena pinta las cosas como son pero no nos olvidemos de que hay detrás hay una crisis económica que se está cuajando vale eso de ese horizonte no lo podemos no lo podemos ver una cosa es el corto plazo y otra cosa es el medio y largo plazo en el medio pues ya nos viene aquí si en el largo es muy bueno porque yo pienso que va a tirar la dominancia ahí lo que decíamos que estábamos pidiendo la ruptura de este canal la ruptura de este canal de momento lo está haciendo vamos a ver si lo confirma porque otra cosa el otro día también estaba está jodida vela también intentando caer y al final se dio la vuelta pero bueno una confirmación de este tipo que va a hacer que las altcoins vuelen 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 y ya os dije que importante ver el vídeo de ayer o sea si no has visto el vídeo de ayer para el trading contra bitcoin puede que te pierdas todo lo más importante que hace tiempo que no enseño en el canal vale o sea vete a ver el vídeo de ayer bien dicho esto importante a por cierto a partir de la semana que viene empezamos en el canal vip a hacer scalping en directo quien quiera apuntarse pues ahí lo tiene por ahí debajo estarán los links esas cosas lo dicho esto lo perdemos que pasa al perderlo pues que las altcoins suben ya dije yo que mis entradas de altcoins pues estaría bastante bien traerla hasta aquí sería un punto y aquí tenemos otro punto tenemos dos puntos de bivote vale uno de resistencia y otro de soporte en los cuales bueno toda esa zona pues puede caer y oye vamos a ver ahora cómo está afectando el total market de momento bueno pues ha intentado subir hoy pero claro es sábado ha pegado un latigazo y exactamente igual que bitcoin pues se ha puesto al final en una vela doji casi martillo pues van ahí está peleándose a ver por qué por qué se decide al final en cuanto a las acciones tokenizadas se lo sigue pues ahora haciendo el retroceso que tiene que hacer ya sabéis que lo espero más o menos en esta zona o quizás antes de este máximo pero bueno hay 1860 1850 más o menos es una buena zona yo creo para poder acumular un poquitito más cara a un plazo más un plazo superior no es un trading normal vale salvaguardar parte del dinero hay hay gente que diga se gana más en otro lado bueno tú mismo si el riesgo hay que diversificarlo cuanto más lo diversifiques menos riesgo asumes a ver si nos vamos enterando de esas cosas en bueno el resto de acciones actualizadas hay un poco de todo está bastante plano es sábado es normal así que nos vamos a nuestras queridas altcoins y vamos a ver una en especial porque además de ayer no me dio tiempo a verlas no lo había visto en discord la petición de run run rune o run runeo rara la veremos bueno tenemos aquí a nuestra shiva o vuestra shiva una de todos en definitiva yo posiblemente a lo mejor compro algo de shiva pero quiero esperar a que baje un poquito más joder que no ya estás cayendo en la trampa estar diciendo que caiga más si es que pienso que van a caer más las altcoins ya no es algo no a lo mejor ahora ahora pueden tener un repunte vale pero pienso que caerán y más altcoins de este tipo cuanto más hayan caído a la hora de comprar y todavía queda tiempo para que esto siga ocurriendo hasta bueno ya hablaremos de la planificación vale hasta una fecha concreta creo que van a seguir cayendo con eso ya cada uno que que lo vaya viendo como quiera bien vamos a ponernos en ganadoras perdedoras las perdedoras los shorts de bitcoin eso está bien bueno velas un 6 98 y qué pena está un poco desinflándose pero bueno es que tampoco se ha comportado tan mal es decir esta gran zona de soporte lo tenemos aquí si desde aquí le pegamos aquí esto así más o menos en esta zona aquí aquí se apoyó a mí se está apoyando entonces está en soporte a partir de ahí está está ascendente es decir no ha caído es que sí que es cierto que está dibujando como una cuña ya pero bueno ya veremos ya veremos la cuña depende la cuña depende por el lado si tú dibujas vamos a ver aquí si tú dibujas esto vale no hay una cuña aquí yo veo más un canal vale entonces yo veo toque abajo toque arriba toque abajo toque arriba la gente está dibujando esto y esto entonces claro dice joder se va a ir a la mierda no sé yo veo un canal y de un canal muy bueno dice joder claro es que tiene que caer aquí ya pues que aquí también cayó aquí y aquí también cayó aquí pues que caiga aquí no importa si da igual si lo importante es que tengas la paciencia esperes a que llegue aquí y luego ya le metes el pebinazo que puede estar en el 50 por ciento y subir sí 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 pero a mí no me interesa comprar aquí porque no sé el riesgo es más alto si yo compro aquí el riesgo es mucho más bajo desde que tener paciencia hasta que llegue aquí y estos velas que están negativo habrá otras que estén en positivo que tengan una mejor disposición para poder invertir en ellas entonces hay que ir clasificándolas y ir apuntándote velas vigilar o poner pum mi alarma para esto sirve o sea decir muchas veces decir joder para que me voy a comprar el trading view de pago coño pues para esto precisamente es que yo vengo aquí digo bueno donde más o menos creo que puede caer pues en vez de aguantarme aquí le voy a poner una alerta aquí class y ya le pongo una alerta y le voy a venir aquí otra otra más cerca de la línea de tendencia class y le pongo otra y ya le pongo una y dos alertas y ya me va diciendo igual que hecho en sis entonces voy planificando mi entrada que por cierto tiene bastante buena pinta esa por esa futura entrada ya está vale entonces porcentaje de cambio positivo bueno los library gates que ayer perdían hoy un montón sis es que yo diga pero es que sis está está guay vamos a ver cómo está porque como ayer comparamos qué pasa con el bitcoin y qué pasa contra el dólar vale estuvimos viendo cómo hacer las entradas contra el bitcoin mirar qué pasa con la entrada maestra señores pues ahí está ahora mismo aproximadamente ganando un 16 por ciento en dos días eso está bastante bien vale podría estar mejor sí pero bueno de momento está bien está ahí entonces fijaros el canal vale para papá 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 puede romperlo y si podría romperlo seguramente si lo rompe hoy al ser sábado luego luego podrá apoyarse en él entonces bueno eso querrá decir que podemos hacer un doble suelo si hace así pin pam todos exitos posiblemente haga doble suelo y luego ya tiene para arriba no lo sé de todas formas ya sabéis que si hay un arranque potente porque la dominancia del bitcoin está empieza a perderse pues hasta donde llegue y una vez que llegue por dominancia no lo voy a mirar por precio lo voy a mirar por dominancia cerraré mi operación y volveré a esperarle abajo vale vuelvo a repetir mirar el vídeo de ayer porque creo que es más que interesante crim bien waves despertando a la bestia veis como dibujamos este este canal vamos a ampliarlo aquí vale dibujamos este canal descendente lo ha roto al alza está rompiendo hoy la media de 50 nos está ayudando mucho esa dominancia y ahora este canal ascendente ha vuelto a retomarlo es decir vamos a quitar este de momento ya lo mismo tenemos que volver a ponerlo pero de momento lo quitamos para que no tengamos tanto ruido este máximo bueno tenemos la línea punterada que tenemos marcada que justo ha venido a ella y se ha parado ahí vamos a ver si aguanta lo que es lo que debería hacer venir a apoyarse otra vez aquí para luego salir al alza y eso qué dibujo nos daría pues fijaros que nos daría un hombro cabeza hombro invertido para salir al alza y por lo menos a la media de 100 vale a los 14 a la zona de 14 coincidiendo con esta zona de resistencia entre 37 hasta los 14 76 vale esta zonita que hay aquí vale debería hacer resistente junto con la media de 100 una vez pasada de 200 entonces qué trade tenemos hasta aquí si vais a hacer un trade pues aproximadamente un 25 por ciento yo creo está bastante bien con hacer un 20 que me raya o que me donde yo llegaría pues más o menos un poquito antes de esta línea que tenemos aquí trazada parece rara parece rara porque yo la ya sabéis que muchas veces las trazo en cuatro horas vale entonces a van a trazarla en cuatro horas pues me salió una cosa muy extraña no sé por qué pero ahí está vale para papá vamos a seguir naka one vale justo fijaros como luego una zona de resistencia está llegando ahí buen arranque están teniendo están cogiendo buena pinta dot contra el bnb dot contra el twitter todos muy similares muy muy bien los slp es un 4% apoyándose la media de 50 esto es bueno vale esto es una buena señal lo digo porque sé que hay mucha gente que tiene slp está viviendo a ver si aguanta si sigue subiendo de momento técnicamente vale fijaros que tenemos una zona de distribución o de parada en realidad es una banderita de osos tiro hacia abajo ha hecho suelo ha pasado justo con la media de 50 y esta zona de resistencia lo ha reventado se ha venido a la media de 100 y ahora se ha apoyado a la media de 50 no solamente se apoya la media de 50 sino que se apoya en esta zona utilizándola como soporte eso es muy bueno vale eso técnicamente es bueno y eso quiere decir que la gente que ha comprado en toda esta zona incluso bueno los que están arriba la están aguantando evidentemente apretando el culo pero los de esta zona no están haciendo glúteos los de esta zona lo que quieren es más beneficio bien eso es bueno eso es muy bueno fijaros que a lo largo de la caída el precio aún no ha habido un volumen enorme de caída aquí ha habido un volumen que ha compensado una vela con otra más o menos entonces tampoco tampoco es importante y ahora si acabo con un martillo lo vemos vamos a ver lo más amplio acabo con un martillo de tal forma que la media de 50 y esta zona han sido válidas como soporte genial ahora que hay que ir a por la media de 100 otra vez y otra vez a por la media de 100 desde donde estamos vale a este momento es un 37 por ciento es una barbaridad a partir de ahí yo no digo nada pesos también lo tenéis por aquí bien luna bueno contra el twitter fenómeno lo está haciendo muy bien el otro día decíamos si tuviese fuerza a la hora de romper el siguiente objetivo era esta línea de tendencia y justo quedó al borde y hoy la está rompiendo vamos a ver cómo termina el día que es lo importante como termine pero porque es tan importante esta línea de tendencia pues muy sencillo porque es el jodido canal que ha llevado desde septiembre de 21 bastante bien fijaros pan pan aquí salió un poquito por arriba luego se salió por abajo y nos dio un poquito al carajo se nos fue está guay está guay se ha comportado muy bien muchísimo mejor de lo que yo me podía esperar de hecho yo cuando yo pensaba que podía perderla incluso la media de 200 si venís esta zona no se ha venido que bueno nos lo daban una medición es decir el último esta última esta última ascenso si nosotros lo medimos vale con nuestro vivo perfectamente cuadrado vale vemos ahí vemos que justo esta zona me di por este máximo podría ser una zona de d de caída no llegó mejor oye fantástico con lo cual si se ha sustentado en la media de 200 y está tirando con esta fuerza muy atentos hay muchísimo dinero en luna vale esto es seguro pero cuidado porque esta línea vamos a quitar veis que viene de esta 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 no pinta nada aquí en realidad esta si pinta porque seguramente tendremos después un pullback a ella me explico por qué porque lo que tenemos aquí es una w la w que estábamos hablando estos días vale que irían cumpliendo a unas les dará tiempo otras no llegarán ahí habrá un poco de todo dependiendo de la altcoin que sea fijaros cómo está llegando a una zona de sobre sobreventa de esos perdón de sobrecompra entonces si sube más bueno pues conseguirá llegar al punto de partida vale que es lo que hablamos siempre al punto de partida creo que el movimiento bueno 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 ya está hecho a partir de aquí lo que necesita son dientes de sierra pam 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 para intentar seguir rompiendo hacer rompiendo alza y buscar estos por lo menos estos máximos de aquí los de 87 oye que llega al final a los de 100 bueno pues fantástico pero bueno ahí estamos en cuanto a las altcoins contra el bitcoin bueno ya tenemos a querida nuestra querida sis haciendo lo que tenía que hacer fantástico vamos a ver en el lado negativo tenemos bueno los shorts boson protocol contra bitcoin mithril go mb en alis unos 60 y pero ya vemos que son pocas las pérdidas vale muy poquitas ahora lleva mucho acumulado si eso estoy de acuerdo pero fijaros que enseguida cero y ya a verde entonces vamos a ver el cambio el lado positivo que es el que nos más nos interesa porque somos muy positivistas y tenemos a ergo en primer lugar con un 39 por ciento menudo pepinazo que ha metido husus pero bueno es que lo que tiene algo que cuando la pillas en la zona baja vale cuando mete uno de sus pepinazos porque todos estos en cambio no sea uno pequeñito de este tipo vale estamos hablando de que sin cogerlo todo entero es un 35 por ciento sea si algo le tienes paciencia y ahora esperas a que baje a la zona que tenga que bajar dependiendo del dibujo que haga vale vamos a poner un ejemplo si se lo marca como máximo vale pues tú te marcas de aquí aquí y te marcas ahí va que pierdo y te marcas aquí las que se me había cambiado en la ventana así sin querer y lo marcas de aquí aquí vale entonces cuando vuelva a caer a esta zona comprar y soltar pues bueno dependiendo de cada uno el objetivo que tenga hecho con llegar a la mitad me valdría así que yo lo decir y alguna compra por ejemplo en esta zona porque me ha hecho veis un puentecito otro puentecito otro puentecito vale pues le pondría una venta en mitad de ese canal más o menos vamos a verlo medido más o menos aquí y tendría un 28% un 25% de beneficio de ese trade ya está y eso es hablando contra bitcoin es decir si yo le meto un bitcoin tendría un bitcoin y cuarto vale es una forma de decirlo no hay que meter un visto y cuidado no hagamos el loco tampoco luego tenemos a rk bastante bien es otra que pasa exactamente lo mismo es decir es muy volátil y cuando tú en dentro de su canal la sabes esperar y seguro que va a dar más oportunidades cuando vuelva a tocar este este canal vamos la compras y después dejar la venta hecha y llega un día y dices ahí va y normalmente cuánto hay entre entre uno y otro 43 barras mes y medio más o menos vale pues se puede darse que sean dos meses puede ser darse que sea un mes pero para sacarle un 25 por ciento no hay que correr bien si es evidentemente en tercer lugar que aquí está se encuentra ahora donde se está encontrando veis que llegamos a una zona de resistencia y justo cuando llegaba a ella pin ha parado que tiene doble lectura es decir tenemos este apoyo que hay aquí y tenemos este punto donde no pudo con lo cual puede desinflarse desde aquí si vas a vender que no 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 porque yo mi objetivo en este caso vale en particular es si llega a este punto de pivote vale ya creo que ya lo expliqué en el vídeo de ayer este punto de pivote además coincide con la media de 100 y además seguramente podría coincidir con que la dominancia de bitcoin caiga a un punto interesante de venta me voy a afiar más de la dominancia de bitcoin que de otra cosa en principio es lo que me interesa porque es la que me va a decir realmente si sigo o no sigo en la operación pero básicamente mi objetivo principal está aquí en este movimiento vale en este momento porque creo que habrá otro movimiento negativo y que tarde o temprano acabará en la línea de tendencia porque porque ya lo vimos cómo se comporta sis vale que hace que hace sis face hace un máximo cae un pico y vuelve abajo hace un máximo cae un pico y vuelve abajo hace un máximo cae un pico y vuelve hacia abajo entonces hace un máximo cae un pico y vuelve hacia abajo y eso es lo que estamos esperando ni más ni menos entonces como su comportamiento está siendo este pues yo quiero hacer ahora este pico y una vez que bueno será un poco más abajo creo vale ese pico me vale de sobra y luego ya le espero más abajo que me equivoco me equivoco pero ya he sacado el beneficio de esta operación que esta operación si sale más o menos decente va a ser un 47 por ciento más o menos ya está a partir de ahí que se va y se va tú de muy a hacer pues muy bien para otro pero ya saca lo que quería sí 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 un 47 por ciento un 40 un 25 me da igual es malo pues oye que venga a dios y lo vea berge un 8 33 bastante bien veis berge es igual otra de las de las criptos que es una pena buen proyecto pero que va perdiendo a perdiendo a perdiendo y gente que decía aquí bueno si suben unos satosis vale un montón aquí si suben unos satosis pues joder cinco satosis es un 10% aquí ya cuatro satosis serán un 10% aquí ya tres satosis era un 10% y aquí ya dos satosis prácticamente es un 10% entonces sabéis a lo que me refiero bajo valor no vale la pena y es una pena porque verse es un gran proyecto y debería de estar de otra manera pero claro es que es uno de los abuelos estamos aquí en 2014 y fijaros lo que valía en el 18 inclusive toda esta caída del 19 no lo he vuelto a recuperar nunca más y eso a lo que me refiero muchas veces con el tema de las artes vale más cnd waves también haciendo un esa jugada rompiendo el canal descendente que teníamos lo ha roto y rompiendo la media de 50 muy bien ahora venía a pegarse de bruces con la resistencia con la media de 100 contra el bitcoin vamos a ver cómo sigue reaccionando si sigue cayendo la dominancia él va a seguir subiendo primer objetivo claro clarísimo está aquí vale en la zona de 3544 satosis y bueno y así suma y sigue con el resto bien dicho esto vuelvo a insistiros recordar que el vídeo de ayer es muy bueno luego no me digáis que repita las cosas porque claro se hace a veces un poquito cansado porque hay mucho material y a menos sí que os lo recomiendo así que bueno chicos y chicas como digo siempre tener mucha paciencia invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe chao chao